Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Víctor y en esta ocasión les traigo un nuevo video para enseñarles cómo ganar dinero con Fotolia y a través de Paypal. Y si estamos en Colombia y quieren sacar su dinero en efectivo, pues Paypal tiene una alianza con DaVivienda. Pueden abrir una cuenta en DaVivienda y poder sacar su dinero en Fotolia. Entonces, bueno, en este momento ya he sacado dos veces y bueno, ya tengo 15 créditos, más o menos como 15 euros. Entonces les voy a mostrar por aquí más bien esta opción de cómo es las ganancias, ¿no? Las ganancias vienen variaditas, ¿no? O sea, vienen de forma por créditos o por suscripción, no sé, eso tiene sus tamaños. Bueno, aquí tengo un euro, dos euros, como pueden ver, voy a cambiar la opción acá para mostrarles. Bueno, aquí se quedó 8 créditos en esto, bueno, algunos se ganan más, por ejemplo, en este, en este, por ejemplo, de este render que hice, pues, sobre todo subo muchas imágenes, que son las que me han ido muy bien, 7 euros casi, 7 euros, 7.321, bueno, algo así como unos 25 mil pesos. Bueno, todas esas son las ventas que he tenido, ¿sí? Algunas se repiten, así, mucho. Y, bueno, la más alta creo que es un video que tengo por acá, creo que, ahí está un video sencillo que hice a un amigo, que tengo un contrato con él, y fueron 19 euros. Entonces, los videos son mucho más, más beneficiosos para que ustedes puedan ganar. Entonces, bueno, esa es como la parte donde ustedes pueden ver que se pagan. Tienen que abrir su cuenta Paypal, obviamente, pues, ya miran un video de cómo crear su cuenta Paypal. Entonces, les voy a mostrar qué, o sea, cómo se deben subir las imágenes, o si tienen fotografías, o sea, que tienen que tener, ser tomadas con buena, una buena cámara, ¿sí? Profesional, semi-profesional, y remuestrearlas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, no sé por qué no me está funcionando bien mi Photoshop, pero, bueno, lo voy a hacer de otra forma. Esta imagen está en PhotoAPG. Si quiero darme cuenta, la resolución, pues, es bajita, ¿no? Entonces, no necesito que esté así, ¿no? Necesito que esté a 300 dpi, entonces, aquí le pongo 300, pues, obviamente, le cambio píxeles por centímetros, y acá se me cambia de súper inmensa, ¿no? Entonces, bueno, perdón, estoy haciéndolo más. Tengo que quitarle aquí esta opción, y la remuestreo, ¿sí? Aquí en esta opción, como ven, ¿sí? Aquí se me ajusta automáticamente, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, ya ustedes ya saben que debe ser manejar los colores. Y toda esa cuestión, entonces, simplemente, pues, aquí lo aplico en blanco, en fondo blanco. Y aquí la cambio aquí. Listo, lo voy a dejar más o menos. Ahí. Y la cambio por aquí. Ok. La guardamos como JPG, ¿sí? Porque ya la tenemos en buena definición. Se lo voy a dejar así. Alta. Próxima. Ok. Y entonces, para subir las imágenes, ¿sí? Obviamente. Vamos a subir un nuevo contenido. Bueno, aquí. Puede ser aquí, pues, estoy mirando las imágenes. O si no, pues, en el área de colaborador, ¿sí? Aquí, o aquí, en esta opción. Enviar nuevos archivos. Como eso no es la imagen, pues, obviamente, solo debe explorar, ¿sí? Y elijo la imagen. Y por acá. La opción está aquí. Y listo. JPEG. La carga si le pones el título, que es. La opción muy fácil. Ya la vemos aquí en un momento. Bueno, aquí ya le puse mi título. Y, bueno, tiene que ir de acuerdo más o menos a lo que ustedes están representando. En este caso, pues, es un render. A ver, y, bueno, lo voy a poner aquí. Esta opción. Y voy a indexar solo esto, ¿sí? O sea que voy a enviar un solo contenido, ¿sí? Un momento nada más. Ahí está todo el documento. Una opción es. Y enviar. Y a veces suele demorarse cinco días o ocho días. Así que no se preocupen porque, pues, lo más rápido que suele pasar, pues, es un solo día. Y súper rápido lo hacen. Entonces, bueno, he tenido más imágenes por acá. No las había visto. Entonces, bueno, cualquier duda ahí que tengan, pueden preguntarme aquí en la descripción del video, pues, voy a dejar mi portafolio. Y, bueno, recuerden suscribirse al canal y dar me gusta y compartir. Nos vemos. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.